Bien, Ryo vs Fegu. ¡Vamos a ver el listo de Ryo vs Fegu! Bueno, también tiene solo una copia del área esta, pero recordemos, es un jugador de un tipo de juego diferente, por eso está aquí, con esa win ratio. Bueno, y después está vampírico. Sí. Además es un vampírico con dos alas, o sea, el estándar en todo. O sea, no hay ningún tipo de variación. Y en dragones, con dos masamunes y tres orcas, es la única diferencia. Y este es Fegu. Fegu con vampiro lo más estándar posible también. Y exacto, vampírico es lo más estándar. Es que es el mazo que más equilibrado es para torneo, no para solo Q. Y su mazo de malaria, que tantas subidas y bajadas pega. Ahora que lo pienso, los dos únicos que tenían malaria, digo, los dos únicos que tienen runico, están ahora sin finales, ¿no? Sí. Los dos únicos, y yo lo dije, me parece muy, muy bueno. Mejor que negromante. Sí, a ver, es muy mastermind. Es más, el que iba con imperial, iba con imperial específicamente para contrarrestar a todos los vampíricos. Y tú dirás, ¿por qué? Pues por la octrice. Tú a un Flauros le robas su última voluntad. ¿Y en qué se queda? Imagínate, me he hecho cuatro daños, invoca a Flauros, vale, me curo yo de tres. Osiris. Un dragón contra vampiros. ¿Eh? Un dragón contra vampiros. Me refiero, juegas a Osiris, juegas a Ortrice y le robas la última voluntad. Y te recuperas dos bichos. No me gusta nada la mano de Ryo. Pero ya verás como cambia toda la mano y le sale la mano perfecta. Como así, Fech, tiene una mano buena. Cambiaré a todo. Sí. Hostia, Ryo, el lagarto solo te viene bien si tienes todo lo demás. Si no, pensar en algo de turno 3 es tontería. Cambiarlo todo y tener más posibilidades de robar cosas decentes. Y Fech, pues bueno, la mano no es mala del todo. Adelante con ella. Si acaso quita la barda, pero bueno, que no nos calla. La barda es lo mejor que tiene. Como mucho quitarse la de hacerse daño y robar. Se la queda entera. Vale. Bueno, a Ryo le ha salido bien el cambio de mano, eh. Bueno, le ha salido muy buena al final, para comparación. Hombre. Vale. Buf. Dos galmí. No tienen nada que pensar ahora mismo, así que... Yo jugaría a la que te da la gema. Es la única que no te hace daño y puedes poner la gema en turno 3. O la barda. Sí. Aparte, tienen dos de ataque. Es lo que más aprovechado puede hacer en turno. Bien, gracias por el follow. Eduardo, 1-5-23. Edward, 1-5-23. Está complicado la decisión ahora, eh. Está complicado la decisión, porque... Poseidon está bien, porque paras por completo a la otra. Pero... Es que... Fidel también está bien. Por el tema de lo que le promociona para más adelante. Pero Poseidon es mejor. Ya. Por eso. Por la guardia. Obliga. Sí, sí. Es por parar en el seco. El tema es que estás contra vampírico. Siempre te pueden tirar cualquier cosa que hace 13 años. Como esa demonio del ojo maldita. Ya, pero no quieres. Yo lo veo capaz, eh. Mmm... Yo no la jugaría. Tal vez jugaría la barda. A ver. La barda es más estable. Pues ya está. Estabilidad. Lo único que le ha parado en seco un turno. Y eso lo va a notar. Sí. Porque ahora él puede pegar con esa a la 2-1 y sigue estando en juego. Barda. Barda. O sea... Pegas a la 2-1... Pegas a la 2-1... Puede ser. O barda o Filene. O barda o Filene. Pegas a la 2-1 y barda. Así que... Puedes ir a la 2-1. Pero... Si, además, él no puede matar a la suya para robar en el siguiente turno. Por eso mismo. Y el que primero evoluciona... Lo único, pues... Hombre... Te estás quitando... El de guardia. Eso sí. Sí, pero... Te lo estás quitando. Y a lo mejor... Teniendo en cuenta que tú vas a matar a su bicho... Y el tuyo va a seguir vivo. Tu barda. Y tú lo vas a sacar más partido más adelante. Sí. Vale. Robar. ¡Uh! Robar que era obvio. Abonete de coste cero en la mano. Y... Yo generaría la de 4-2. ¿La qué? La... O sea, que bajo la de 4-2. Sí. Tienes dos en la mano. Por eso. Tienes que empezar a usarlas. Si no, luego se te hacen pesadas. ¡Oh, Dios! Doble rampeo. Doble rampeo y limpias la mesa. Pues... Adelante. Sí. Porque esto le habilita... Tener la... Aunque hay una opción... Hay una opción mejor... Pero... Tampoco te hace mucha tal... Pienso... Y es... ¿Gantar la evolución en Filene? Sí. Sí. También lo estaba pensando yo. Pero es que... No, no. Pero es que el doble rampeo es mucho mejor. Bueno. En verdad, si te parás a pensarlo... Puede rampear una vez y usar una Filene. Lo único que... Usar doble rampeo en la habilita... Jugar a la heraldo en el siguiente turno. Doble... Doble rampeo yo lo veo más. O sea, me gusta más la opción más segura... Pero el... Eh... Al final lo más seguro es... Es rampear... Que eso a lo que... Juega... Dragón. Más que nada por la... La heraldo que la puede jugar el siguiente turno... Totalmente gratis. Sí. Y vas mucho más rápido que a Vampirico... Que Vampirico su potencial es que es rápido. Pues ya está. Oh... Ahí viene un... Un Flauros. Tiene tres cartas de coste cero. Tiene tres cartas de coste cero. Flauros. Ah, y puede evolucionar... Oh... Que buena. Puede no hacerse daño... En todo el turno. Puede jugar a Vira, evolucionarla... Y hacerse cuatro daños... Que se quedan en cero... Y bajar a Flauros. Hacer cuatro daños... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Sí. Y encima robando. Y dejando en la mesa dos bichos... Uno 4-4... Con reducción de daño... Y otro es un 4-2. Sí. Y usaría a Vira... Para matar al Murciélago. Bueno... Yo no... Me bajaría a lo mejor la 4-2. A lo mejor incluso generaría robo. Y ya está. Sí. No puede hacerlo así... Se quedaría sin huecos en la mesa. Tiene que hacerlo de esta manera... Como hechizo. Si usara el regalo de Vanya... Se quedaría sin huecos. Sí. De otra manera. Vale, vale. Así... El otro cero... Y... Y... Entra Flauros. Y no lo evoluciona... Porque no le dio tiempo. Yo lo había visto, Wartier. Oigo, adiós. Lo malo que no puede jugar ahora... Galmieux. No. No la puede jugar. Así que va a tener que gastar la evolución. Y... Y hechizo de Philene. Sí. Rampeo... Y evolución de hechizo de Philene. Sí. El golpeo más que nada... Altenado para tener evolución. Si. Digo, para tener robo. Bueno, primero robo a lo mejor. Sí. Robo con el... Con el golpeo. Siempre hay que tener las opciones primero. Y en base a ello piensas. Vale. Esas ya no le son útiles. Las Ayela ya no son útiles. Oh. Bueno. También. También. También, también. Ya. Lo único que gasta punto de evolución para ello. Ibas a gastar el punto de evolución en la... O sea, en la... Ya, pero... También tendrías dos. Que podrías jugar durante unos posteriores. Lo mejor que ha sido... O sea, ha sido buena. Porque... Has hecho tres puntos de daño... Que... De la otra forma no hubieses hecho. Ya está. Ahora sí que veo yo a la Vira. Sí, sí. Ahora sí. Porque Vira sobrevive. Al combate. A no ser que no la quiera usar para combatir. Y no la va a usar para combatir. Cadenas. Con cadenas no la hace falta. Y saca Flauros. Sí. Mesa difícil le está poniendo vampírico, eh. PDK, ya. Pero es que tiene ahí a Vira. PDK pierde muchísima utilidad. Mucha. Bueno. A lo mejor debería de pasar de la Vira. Matar al Flauros. Y asegurarse una mesa un poco potente. Para luego poder jugar lo que quiera. Junto al... Al Heraldo. Ya, pero es que tiene otra Vira en la mano y otro punto de evolución. O sea... Esto lo puedes repetir otra vez. Y ya cuando robe al murciélago va a ser un monstruo. Y piensa que tiene en la mano al Heraldo ya cargada seguramente. Esa evolución no la ha visto yo. Vale. Sí, sí. Para entrar en... Para entrar en furia. O en turno 10. Pero tenía que haber jugado primero la 1. Cagadita. Se aceleraba ahí mucho. No creas, eh. No. Con eso la puedo usar ahora para robar. Ya. 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 Y lo hubiese utilizado igual, pero hubiese tenido el... El punto de daño. Aunque le da igual. Tiene dos heraldas cargadas. De nueve. ¡Wow! Los murciélagos que entren... Son pánico, eh. El problema es que no tiene. Ese es lo mejor de todo. Que tiene una demonio del ojo maldito del juego. Con evolución. Ya, ya, claro, es que la tiene que utilizar Demonio de Jo maldito y la que genera... O Vira No, la que genera mejor La que genera el amuleto La que genera amuleto, mejor Para tener el robo y sacarte ya los... Los vampiros, que lo necesitas como el... Los vampiros, sí Es la forma más rentable ahora de limpiar mesa La de Demonio de Jo maldito Y la única forma de no llevarte daño Bueno No, no, esa es la forma, sí Es la única, sí, sí La única forma de no despertear nada A ver, puede usar el zarpazo para pegarle a la cara al otro Y así cargaría otra vez más los necedados No, va con la del... Me parece más justo esto Me parece mejor Sí Otra posibilidad más arriesgada sería la otra Pero esta es la más estable Y ahora es más la mesa y todo demás Sí Y es que necesitan los embustélagos como el comer Ahora, pues... Galmi Galmiu Y el hechizo de Filene O PDK Sí, pero con PDK no pueden limpiar todo No, no pueden limpiar todo Dependería de la suerte Dependería de la suerte y así quedaría un oído Debe ser Galmiu si el hechizo de Filenea Sí Y esa Galmi sabes que va a morir No va a aprovechar su habilidad No, no No, no lo va a aprovechar Pero es la única fuerza que tienes de tradeo Es más, sabiendo que no va a sobrevivir Yo me guardaría hasta el hechizo de Filenea Exacto Juega a la barda Y ahora juega a Galmi Pues puede ser, sí Porque no va a sobrevivir E incluso la estamparías Sí Vale La estampo contra el demonio de los fue maldito y ya está Sí, con la única que hay, ¿no? Es que ya no iba a sobrevivir Y esa Filenea El hechizo de Filenea te puede venir muy bien contra Contra otras cosas Si es que tiene el lleno de daño Sí, sí Porque tienes otra Galmi en la mano En caso de que te ponga cualquier cosa la puedes matar Lo que no entiendo es por qué jugó primero a la barda Robo Ya, pero en esta situación De que sabías que ibas a hacer eso sí o sí Roba la después Que te sobreviva en caso de que juegas otra Galmi Que te sobreviva con una 1 o 2 Porque después cuando puedes hacer la siguiente Galmi Se te van a morir automáticamente Sí, puede ser Pero vamos, no sé Tal vez Eso, el hecho de primero robo por si acaso Ahí está Ahí ha triunfado Ahí ha triunfado muy fuerte Sabes que tiene todas las artes en su mano Y sin el tío que le hace curar se muere Pero... ¿Tiene letal? Creo que no ¿Quién? ¿Fer? Sí Fer, claro que sí Tiene el vampiro Sí, sí Pero ¿tiene los 12? Sí Creo que sí No... No sé si tiene 11 Bueno, ahora me pillas Pero creo que sí que ya los tenía Bueno, yo lo que veo claro Que tiene que hacer ahora la Rioj Es doble PDK Y... Ir a Loli Sí A generar mucho daño Para poder... Bueno, mucho El daño que puede Dos daños Es que no sé si tiene 11 o 12 Tiene los 12 Sí Era visto Pues mira Feig está pegándolo de una paliza Al que estaba de primero Bueno A ver qué tal El único que no es muñeca dorada Recordemos Rioj es muñeca dorada Puede levantarse de un 0-2 Esto parece ya Un ladrillo La pieza está La estoy comiendo ahora mismo por pena No por hambre La veo aquí Medio abierta Y congelada ya Estoy de manga corta No porque haga calor Yo no tengo calentación en casa Tengo manga corta Para mantenerme despierto No porque no es Que vamos aquí Con su querida Runico Vamos allá No me gusta la mano De Feig Y la de Rioj Ni a ti Ni a mí La de Rioj Me quitaría la del ojo maldito Uuuuuh No sé por qué se ha quedado En lo del golem Pero es que lo que le ha venido Está muy bien Está muy bien Lo que le ha venido Si Yo me quitaría la del ojo maldito Quítate la de coste 2 Por X Es más arriesgarte Que te toque un vampiro ahora Si Dios que curva Perfecto Y no la juega Creo que no la ha jugado Por si le toca a la profesora Por eso mismo Porque es una carta barata Para poder jugar Pues nada La que te genera el amuleto Y ya está Es que Turno Que no puedes combar Para hacerte a flauros Juega a esta Son opciones Y es un tarjeta Al que el interval Tiene que matar Porque siempre es más Value Matar a alguien Que es un 2-1 Con un 1-2 Además un 1-2 Que ya ha hecho todo Adentra de mesa Si que no No tienes el problema ya Ahora por ejemplo Si que me jugaría En lo de Manaria En el chiste de Manaria Pues ya tengo la carta de robo Que va bajando su coste Aparte vas primero Grea Tampoco es tan importante Para tu estrategia Tienes otros Que asoberen mejor Las evoluciones que Grea Contra un vampiro Al menos Incluso antes de estamparla La jugaría Si si a ver Primero jugar Si por ejemplo Te toca El golem Es más value Pegar a la cara Si Pues ahí está No pues no pega la cara No pues no pega la cara ¿Dónde vas tú? Es que estoy viendo El del inglés Que se ve ligeramente Adelantado Lo bueno es que ahora Puede rellenar la mano Completamente El Fej Y En contrapunto Ryojo Lo único que puede hacer es Tirar unas cadenas O tirar el amuleto Para robar Robo tal vez Robo también sería una opción Pero robó el del amuleto Ahí está Si si claro Para no hacerte daño ahora Tiene la mano entera Para robar cosas Pero entera Buah Y encima le ha tocado perspicacia A Fej Pues nada A jugarla Si porque ya tiene un golem en la mano Ya tiene la carta que quiere cargar de todo Por eso mismo Perspicacia Tiene las 3 cartas que quiere Si Para poder jugarla Oh Ha jugado primero esa ¿Por qué? ¿Has perdido mana? Vale no Yo lo he entendido Ya lo he entendido Para tener más Más cartas robadas Y que se puedan cargar más cosas Exacto Porque le ha tocado un golem Que si no No le sale a value Si Ha sido por eso Simplemente Porque dos cartas Que puedan Que puedan generar Una A una Que pueda generar dos No es lo mismo El spell boost Prefieres tenerlo En Repartido en una de en cada No está claro Por eso llevan a A concentración total Concentración total Concentración total Se lleva precisamente Por eso Hay veces que se me duerme En el culo Otras veces en la lengua Estoy aquí muchas horas Delante del orador Tengo una vida sana Y otras se te duermen Los comentaristas Veas que a la cuca No está aquí ¿Por qué será? A ver turno 4 Le falta algo de coste 0 Para poder sacar a flauros O sea Haz algo Haz otras cosas No te quedes ahí mirando Es que además Tiene un problema Es que Tiene muy pocos Combatientes en la mano Exacto Nada de lo que haga Va a ser value Por turno Y Si genera en la muleta Este O encima Se enfrenta al problema De que Tiene exceso de mano Si Como se le queme algo A obra importante No vamos a reír todos Y todas las cartas Que puede jugar Le proporcionan robo O cosas a la mano Y depende Depende demasiado Demasiado Del robo Turno por turno Ahora mismo Para no O sea De quemar cosas De bajar Y del turno por turno Si Porque no puede El viento Con la perspicacia Y con el viento Poder matarlo si quiere Pero a ver que toca Porque Poden hacer mil cosas Ahora mismo el compañero Misil mágico A la A la 2-1 Que bueno Encima es que le ha tocado Lo del turno 5 Que necesita Pues nada Bueno También puede tirar a Grea Y con Grea Hacer otras cosas Nada Nada Más que nada Por bajarle el coste A la profesora Si piensa en eso Como más importante Pues si Yo considero que no Considero que es mejor Robar y viento Y ya está Ahora mismo O sea De mano De mesa Primero La del misil No Primero robar Puede que te toque algo Por eso Por eso la del misil Y luego la del viento Grea Va por la profesora Pues si Va por ella Piensa que es más importante Ahí Para luego Generar presión Más que por presión Más que por presión Está preocupándose En generar Muchas materias Para Para Anne Bueno Ahora va a entrar Un flauros Como en la casa Ya se ha hecho De ahí una vez Dos Tres Y cuatro De Asuna Cadenas Eh Dos El regalo de Vanya Y robar ¿Qué es? Y Y el Y un robo O Solo por el robo Si Solo por el robo Es que tiene una mano de mierda Eh Si Se va a quedar con la mano llena Tiene que tirar ahora el regalo de Vanya Y evolucionar al flauros Porque si no Se queda muy bajo de vida No Tiene que asegurarse Que cuando muera flauros Le salga rentable Por eso Aparte de quitarse ese murciélago encima Que parece que no Pero un pinchito más de daño Contra Runico Puede ser en la muerte Además Con una profesora Que la profesora son Cuatro daños asegurados Mira Tiene una profesora ya Ahí Y los golems También Uff Que miedo Ciones La profesora De cuánto coste está Coste cuatro Puede tirar el miss Imagen cual Al murciélago O a la cabeza Yo iría a la cabeza Yo a lo mejor Para eliminar Al murciélago Al murciélago A Porque además Ya con la ráfaga Ya tienes los cuatro Que necesitas ¿No? Si Y aparte No va a jugar A la profesora Por el hecho De que se quedaría Con nueve cartas A la mano Sí Porque te la genera Y todo esto es A favor de los golem El siguiente turno Va a caer un golem ¿De cuánto está cargado? De seis Creo La real no creo que está cargada De De seis De cinco De seis Tiene que estar cargada ya No, no Está cargada de De cinco De cinco Porque solo se había hecho De una vez Daño Antes Zarpaso Robo Y se saca otro Flau Se acerca mucho A la muerte Sí Se acerca Demasiado A la muerte Piensa que Delante Tiene un golem cargado Pero aún tiene otro Aún tiene otro En el mazo El golem ese ¿De cuánto estará cargado? De Ocho No lo mata No lo mata Aunque fueran todos los daños Directos a la cara La profesora La profesora sale más Valde Ahora baja una profesora De coste tres Ahora evolucionará Cogerá la de coste uno Eliminará al Clauros Y bajará Los máximos posibles De profesoras Por presión de mesa Sí Aunque todavía le queda Ha robado muchísimo Y debes pensar que Todavía te queda La del ojo Y ahí tenés Y ahí tenés La Annie Se ha fabricado el golem Lo malo que tiene Una de moneda de ojo Maldito Como evolución Y está súper cargada Tiene dos Pues la partida Apunta a que va a ganar Ryo Sí Porque la limpieza de mesa Que va a originar ahora Cualquier cosa que la juegue Después Ferg La puede matar con el heraldo Y además de que Tiene también la de El heraldo Con Con la de El robo de vida Sí Ha tenido mucho robo Todavía tiene los dos Dos murciélagos en mazo Va a usarla Sí Es más value Más value Con la Demoniadojo maldito Pues la usa Sí Para recuperar vida ¿Qué está haciendo? Vale Ya sé lo que está haciendo Lo ha puesto Para que se pueda morir En el sinreturno Pero es que le juega Ahora un golem Ya Pero si juega un golem Tiene el hechizo De coste cero Para matarla Claro Dependerá todo De la megacuera Que le meta El golem Pues Se acaba de perder Si el golem Le pega Seis a la cara Se acabó Primero tiene que tirar El hechizo Sí El de matar El de matar La de coste cero Que ya tiene No es más Yo tiré de ella La bala Ah Sí Porque es uno más Un daño más A la cara Exacto A ver A ver Suerte hay que salir El de 5 Oh Oh Extra ¿De cuánto está? De 11 Ya ganó Ha ganado Tiene el regalo De Bania Ha ganado Ha ganado Mira a Fer Justísimo Demasiado A uno de vida Que se ha quedado el compañero Es que Un daño más Un daño más No matarlo Un daño más Y ya no podría haber usado El regalo de Bania Un punto más Un punto más que se cura Y se hubiera salvado Brutal Suerte Ha tenido el compañero El colega Que suerte Suerte Pero pura y dura Bueno Ya son las 8 De la mañana Y aún no han malicido del todo Yo me siento ahora mismo Como si fueran las Las 4 de la tarde Como estoy con la poción mágica esta Y he dormido Las horas que he dormido Yo empiezo a notar un poco El bajón Y es que ponerte la poción esta Tú también Es veneno de rata Pero bueno Ya Hasta luego Me toco 2214 Uy que manos Pues Me gustan las manos La de arriba Me quito las llamas Pero no sabría yo Que decirte Yo me quitaría las llamas Y Gremory Y ya está Y me quitaría Gremory Si Porque en formato En el que están Gremory es mucho más importante Más adelante Y eso es algo Porque Porque ya vas a jugar La de coste 1 Ya la vas a jugar Si Así que ya tienes una presión De coste 1 Y quieres buscar Una de coste más alto Vale Buah Buah Bien Oído Y se quita A Filene Y no las llamas Eso no lo he entendido Te va a toco Y le toca Otro Belenus Anda ya Tiene Todo Enfiladísimo Ahora el mismo Ryo Bastante Bueno Lo que le acaba de tocar Ha arreglado un poquito El plantel Pero va a tener que jugar A Iela En un turno Interpretivo Ah si Va a tener que estar Un poco Remando Si Y porque el Belenus Lo va a estampar Contra ella Como toque mesa Está muy mal ahora Es lo mejor que puede jugar Es jugar A la Filene Básicamente Porque Bajar a la otra Es suicidarla Y le ha hecho Un favor Que le ha tocado Ahora Porque no la tenía En mano Y se la quitó Incluso No sé El motivo De por qué Si es que es Es que la llama Es totalmente inútil Y más aún Contra Contra Nigromante En mano inicial Por eso mismo Que hasta turno 3 No vas a poder usarla Y sobre todo Porque Tienes A la Dorada Que vas a evolucionar Con lo cual Tienes que esperar Al turno 4 Exacto Quieres esperar Al turno 4 Mira ahora Una barda Y yo diría Todo la cara Barda Y All to the 6 Todo cara Es lo mejor Por favor Que va primero Y le ha tocado Una Cerberus Turno de evolución Va para dejar Una Cerberus Madre de Dios Y como no se quite Y como no se quite Al Belenus Fer Ponte a remar Ponte a remar Muy fuerte Porque ahora te va a hacer Belenus Más Anderalfus Ay Dios mío Que asco da Si si Belenus Y Anderalfus Y además es que Todo la cara Otra vez Si si Belenus No puedes dañarlo Porque la herida es un favor Lo estamparía Cualquiera de esas Y se pierde el daño De Belenus Realmente no hay que pensar Volumen de mesa A lo mejor piensan En jugar a Ferris En lugar de Anderalfus Por el 2 de daño Es la única variante Que le veo Puede ser Porque Ferris Contra dragones Tampoco es tan importante Conservarla No porque No vas a llegar tanto No y porque En los turnos importantes De Ferri Te puede cascar un Poseidón Y te quedas Con la misma cara De tonto Y te das fuerza En la mesa Ah vale Esa animación Me destroza la mente Es que míralo Turno 4 Tiene que rampear Es lo único que puede hacer Que miedo me da la mesa De Shadow Una vez A ver Puede cargarse A todo menos a la barda Ahora mismo Ferris Pero gastaría La llama La llama Y la evolución De rampeo Si Es lo que mejor Que puede hacer Pero es que exacto Es lo mejor Que puede hacer Primero Estampas todo Contra un Belenus Se muere Se pierde el efecto Después juegas A la dorada La evolucionas Le pegas El tirito A un Belenus Y después matas A Ferris En la última parte La apuestas al revés Es diferente Si No hay que pensar Mucho Fer Estás muy jodido Bueno Esta también es otra forma De verlo A ver Queda igual de dañada En verdad No No queda igual de dañada Queda como un punto más de vida Sobrevive De la otra forma Se hubiera muerto Si Correcto Pero bueno Cerberus Y Para adelante Si Si O sea Barda se estampa Contra la 4-1 Y Cerberus Uff A mi no le he tocado Otra barda Yo veo más Una barda Más Anderalfus La veo muchísimo más Ahora mismo Presente en mesa No tiene No tiene prisa ninguna Porque Imagínate que te juega A Yo creo que es mejor La versión que te ofrece Cerberus Cerberus ofrece Control de mesa Pero es que el otro Te la puede eliminar Cerberus Cerberus presenta Una amenaza Real Que sería la propia Cerberus Si juega Cerberus La evolucionarías Yo si Si la evolucionaría Si Y yo también Más que nada Porque la protege Lo suficiente Como para que no muera Tan fácil Oh Un lagartito Está complicada la cosa Ahora Un poquito Tiene seis manas Disponibles Una jugada arriesgada Sería por ejemplo Bajar al lagarto Evolucionarlo Estampar el lagarto No Primero Matar al 2-1 Después bajar al lagarto Y estamparlo contra Coco No Ha jugado esto Si Si Le queda con una 5-1 Si Ya Ahora se muere Con las sombras Automática Primero Primero jugaría la barba Por el Factor robo Y te quedas con tres bichos En mesa Y le pegas uno a la cara Es muchísimo mejor eso Si Al fin y al cabo Las sombras Ahora mismo No las vas a precisar Y para cuando las precises De nuevo Ya las vas a fabricar Con lo que tienes en mesa Buah Anda ya Una Lady Grey Ah Mátalo Y para adelante Si La mejor jugada Conservas tres bichos En la mesa Que no se mueren Como un área De la heraldo La heraldo Lo mismo se puede morir Con todo lo que hay Y el siguiente turno Es el turno 7 Y aún tienes un punto de evolución Pues si Lo he hecho muy bien Tienes al Anderalfus Tienes al Lady Grey Tienes siete manas Para usar PDK Un dragón serpiente Esperar que el tiro de la PDK No vaya al 2-3 Y estampar el dragón serpiente evolucionado Contra la 2-3 Vale Haciendo suerte Pues le ha salido muy bien el turno Si Y muy muy bien Ahora Ya tiene todos los Hacia Haka Jugables Por coste 7 Tiene un control de mesa brutal Y aún encima Le ha caído al otro lagarto Hombre, caro El turno ahora mismo Para Ryo Es bastante complicado De pensar Muy Turno 7 A ver Puede jugar Lady Grey Y evolucionarla Con Lady Grey Estamparse contra El El 3-1 Y después con Fran Suicidarla Para 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 matar al otro lagarto Lo malo Se queda PDK No La juega Por coste Por coste Integro Pero no tiene sombras Pues Se va a comer Ahora sí que las tiene ¿Te daño? No Va a matar a una de ellas Ahí está Pero yo mataría A la 5 Sí Pues no Yo mataría a la 5 Básicamente por una razón Muy simple Ahora tira Al heraldo Exacto Ahora tira al heraldo Y ya está Pero no lo va a hacer Aunque Es bastante jugoso Hacerlo Es muy jugoso Ese tiene que matar Porque sabe que está en turno 8 El siguiente Y puede liárselo muy pardo O O O O O Hazi y llamas O Hazi y llamas Es verdad Que Hazi cuesta 7 horas Sí Hazi ahaka Y llamas Y le pega un golpe Muy 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 fuerte En la boca Y pega un golpe En la mesa Se la acaba de complicar Creo que no tiene forma de ganar esto No, no tiene forma de ganarlo Bueno Puede con Lady Grey Evolucionarla, pegarle al 5-2 Y con la espada de Seraphine matar a Dazhaka Y rezar Ganaría 3 vidas Y se cargaría los dos bichos más fuertes que tiene el rival ¿Qué pasa? Que después él tirará la heraldo Y ya Además, aún así tiene Lethal Ah, no, no, porque se cura la vida Claro Se queda 9 después de que pegue al abarto Ahora se queda 12 vidas Y me trae una Ferrari Lo estoy flipando ya Me está llegando un momento muy duro Márcate una cuca si quieres Al menos durante un momento Es que se está haciendo súper, súper largo Por el hecho de que son al mejor de 5 Sí, por eso los torneillos estos a nivel de Europa Tardaban de 6 a 8 horas Y eso que yo no llegaba a las rodaciones Madre mía Vaya paliza Vaya semejante paliza No puede hacer nada Pero nada Nada y nada Por el bate Ver cómo evoluciona un altre alfus Y pegar con él Sí, porque después viene un hace alhaca Mira, hemos despertado a cuca Basta con hablar mal de él Hombre, a cuca Creo que Me voy a marcar un 2 y Me voy a ir a descansar un poco Después lo verás en Youtube Madre mía Qué palizote le ha pegado Sí Y estaba con 10 vidas Y el otro con 20 Lo que pasa es que Se ha quedado frenado en seco Pero la presión Sí, sí La presión inmensa Y los altre alfus que tenían en la mano Que eran totalmente inútiles Pero si estoy despierto Inútil, dice Sí Ahora Ahora Siete horas después de que empiece el directo Que el directo este Son un giga Cada Cada hora Prácticamente Llevo Siete mil Doscientos Siete mil veintinueve megabytes Ahora mismo grabados Pues yo voy a descansar un poco Porque no aguanto Venga Hasta luego Hasta luego ¿Qué pasa con 90%? ¿Cómo? Son? Sentido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vositaire? ¿Estás esperando? ¿Tú, tú? ¿Qué pasa? ¿Estás esperando? Le ha quedado una mano un poco complicada a Fech Pero es que la mano que tiene ahora de Rioja es bastante sencilla Quitarte a la... Sí Todo turno 2 Está bastante bien Siendo primero es el único problema que tiene Pero mira Dos Belenus, anda Dos Belenus contra un mazo de Manarias Es muy bueno eso Pero mira, un Sol Negro El Sol Negro en turno 4 A ver como plantea el turno 4 Ryo Pero Fech se la puede liar muy fuerte Belenus Es lo más valvo que puedes jugar No te lo puedes matar de ninguna manera Ahí está No lo puede matar de ninguna manera Y hay que pasar turno Y perder el turno completamente Y después Es que le va a pegar muy fuerte Si baja a Grean en el turno 3 La va a matar completamente Es un super valvo Como le ha salido este Belenus No puedes jugar nada Jugar algo es perderlo Otro Belenus Bien para adelante Y encima la obligas a jugar a Grean De forma completamente defensiva Sin poder usar su evolución Que no ha podido jugar Nada de Manarias Para bajar el coste a la profesora Que la va a tener que jugar muy tarde Que turno O buen ahora no Tiene que jugar a Grean Para intentar sobrevivir Un poquito Una Puff Indóralo Indóralo por completo Para adelante Un Anderalfus Más Espada de Serafín Yo lo veo Anderalfus No Y No digo Lady Grey Mamata Turno 4 Explosión Tengo que tener algún Algún gif de Megumin O algún vídeo de Megumin Para cuando Pasen estas cosas Eso el negro Creo que es lo mejor Ahora mismo Tiene demasiadas cosas en mesa Está sufriendo Muchísimos daños por turno Y 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 Wow Yo ahora usaré El hechizo de cose 3 Se lo habrá guardado Porque Red 1 Ahora mismo No sirve de nada Pues nada Una Fran y para adelante A ver, puedes evolucionar a Anderalfus Porque ya te estás quedando sin mano Para darle la habilidad a tres cartas Y con esta Fran utilizarla para robar Y matar a Grea Eso lo crea yo Porque te estás quedando sin mano Y estás jugando muy agresivo Eso es porque va a jugar a Fran Sin duda La maldición de Fran Y Fran para el váter Y robas Ya te quedan dos manas para poder hacer otra cosa Y le pegas de seis en la boca Wow Y ahora con esos negros nos puede limpiar todo Quedarían Liria y Anderalfus Tiene cinco manas No puede hacer casi nada Está muy complicado ahora mismo Que pueda hacer algo Está controlada parece Tiene la mano encima totalmente llena Pero llena de nada Cuando son negros solo mata a dos Y sigue teniendo la presión en mesa del otro Es que encima podría incluso jugarle A la Gremory Sin evolución ni nada Revolucionar a la Gremory Darle un montonazo de robón encima Pegarle de cinco a la boca Quitarle la protección a esa A esa Loli Es complicado Vale Otra Grea Vamos a tapar a esta Grea contra Anderalfus Supongo Contra la Galoli A ver Ha controlado bastante bien la mesa Pero Yo Ortrus no la veo ahora mismo No es tan necesaria Podría jugar Que claro Tiene en mente lo del maldito Sol negro Podría jugarse una Lady Grey En verdad puede jugarse a Lady Grey Y a Ortrus Y evolucionar a Lady Grey Si quiere Que no lo necesita Otra opción Otra opción sería Bajar el Anderalfus Evolucionarlo Darle otra vez la habilidad A todo lo que tiene en la mano Y jugar a Ortrus Pero Entonces ahí ya no tendría sentido Ninguno Lady Grey No tendría sentido Jugarla en ese momento Ya no tienes evoluciones A partir de ahí No sé si Anderalfus Jugarlo Para evolucionarlo No es tan Tan bueno General Arfus Y Ortrus Vale Presencia de mesa Y uno a la cara Y ya está Vale Es un golem Pero Voy a empezar a gastar Vientos Puede gastar Todos los vientos Que quiera Quedará viva La niña Profesora Evolución a la profesora Lo malo que le ha dado Una defensa de madaria Si le hubiera dado a la bala Sería perfecto Evolucionar a la profesora Ahora mismo Con esto Matar a Anderalfus A ver Defensa de madaria Con el enemigo Te matas a Ortrus Le genera otro golem Y con eso Matas a Anderalfus Y te ha quedado El turno Más o menos salvado Cerberus Wow Belenus más Cerberus Brutal El turno Un turno brutal Yo aquí no me lo pensaría Pero a ver Qué tipo de jugadas Puede estar En su mente Tiene tanto Belenus más Cerberus Y evolucionar a Cerberus Y darle el buff A todo el mundo Tiene otra acción Que es Lady Grey Más Cerberus Y darle el buff A todos Lady Grey Evolucionar a Lady Grey Y jugar a Cerberus Cosa que se Pedrían cosas en la mesa La espada del serafín Tiene que jugar A por costesis Para matar a la profesora Que ya ha cumplido su función No podría jugar nada más Vale Vale Le da el buff A todos Sí Lo dije antes Cuando tú estabas durmiendo Acuca Y GBF No estarás aún Medio dormido Que no he escrito bien El orden de las letras Vale Ahora con vientos Tiene que empezar A limpiar la mesa Vale Roba un montón Tiene otra profesora Puedo tirar un Owen Y Un viento más Y ahora lo usará Para meter el Golem Y ha tenido otra Otra Anne en la mano Buenos días señor Oh señora No sé lo que eres SMI No sé si es el mes O el nombre Y a la cara A la cara Que mala suerte Ha tenido Mira que hay Targets A donde ir Uh Lo malo es que Ahora mismo Tiene muy poco robo Pero La demonio Del La demonio esa La asesina La puso para matar A la profesora Pero aún así No le soluciona Las cosas Si el problema Que tiene ahora El mismo Ryo Es que está Frenado Porque no tiene Nada de las mecánicas De su mazo Ahora mismo Y otro se mantiene En la mediocridad De lo que le ha tocado Tiene mil opciones Ahora mismo En la mano Pero Lo único bueno Que ese gol En el de coste 6 Se le está cargando Bastante fuerte Profesor afuera Bien Por eso solo puede matar A Owen Así que ¿Por qué has hecho eso? Eso es una tontería Has perdido el escudo Porque sí Si estuviera en la piel Ahora mismo De Fer Le pegaría a la cara Y No es que tiene que quitarse A 2-3 Por si le toca En Jindelise Pues Viento Y sol negro Y a la cara Está con 8 manos Ahora mismo Puede hacer Bastante más cosas En verdad A ver Puede tirar El sol negro Y el golem O Grea Y irá por la profesora Buah Ahí le toca La defensa de Madaria Mata a 2-3 Es la más difícil de matar Y le da a ella En serio Con todas las opciones Que hay Ay Que no tiene nada Eso duele El problema es que Tiene tan poca mano Ahora mismo Que ni siquiera Podría activar A Gremory No digo A A Ferry Si juega algo Tiene que jugar Todo lo que robe Es que está Hasta arriba de vidas Ryo Pero no puede ganar Carece totalmente De daño Y también Carece de evoluciones En caso de que le toque Algo tocho Para poder Dar un poco De la vuelta Esta partida La va a ganar Fech Y Fech se va a clasificar Y va a eliminar A Ryo El favorito Que es doloroso Porque no puedo hacer nada Necesita robo Desesperadamente Pues a la cara Hay sol negro O golem O Es que tienen Mínio opciones Ahora mismo También puede jugar Directamente A la Ane Que tiene en la mano Con otra cosa Por ejemplo La defensa de Manaria E ignorarlo todo De ir a la cara Porque también La forma en la que Ha estado jugando Ryo Indica mucho De lo que tiene Y lo que no tiene Sabe que no tiene Nada ahora mismo Sol negro Buah Gildenice Pero no puede usarla Buah Ya ha perdido Ryo Como duele perder así No puede hacer nada Es que no puede Ni siquiera Limpiar lo que hay En la mesa Es que no puede hacer nada Que golpe más duro Que golpe más duro Buah No puede hacer nada Porque no puede hacer nada